Hey, ¿qué tal? Te saluda José Producción, la nueva voz de Yaracuy, y te presento a... El Combo Asesino El Combo Asesino Bueno, como dice la canción, las penas alegres son para alegrar las penas. Bueno, como dice la canción, las penas alegres son para alegrar las penas. Es una canción que yo hice, porque esa canción lleva un mensaje para aquellas personas que cuando se sientan tristes, se pongan a cantar. El Combo Asesino Bueno, como dice la canción, las penas alegres son para alegrar las penas. Es una canción que yo hice, porque esa canción lleva un mensaje para aquellas personas que cuando se sientan tristes, se pongan a cantar. Oye, 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 oye. El Combo Asesino Está mezclando DJ El Man El más creativo El Combo Asesino 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.